Estamos aquí en Tequila, Jalisco Japón, por venir Voy a grabar un pequeño videito para ver Este, creo que ya no se ha ido al canal Les voy a grabar lo más interesante que pueda Ahí están las fotógrafas Ahí está mi hermana la fotógrafa Y ahorita vamos a ir a comer, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Empanadas ¿Empanadas? Vamos a ver qué pedo Ahorita les grabo un poquito lo más que pueda Por allá al fondo están las letras de Tequila, Jalisco Ahorita sí puedo Se las grabo Pero vamos a ver Qué vamos a comer Vamos a ir a comer algo Este Y aquí está la iglesia principal Aquí está una Como un Un jardincito, ¿no? Ahorita están en misa Aquí estamos, banda, con este que nos gustó un chingo Este está bien buena Aquí vamos al entrero de De aquí De Tequila Y al parecer hasta ahí Hay este Fila para tomarse las fotos Pero ahí está Aquí está el Kiosco Todo bonito Los puestecitos Los muchachos hermosos ¿No? Y Y pues ahí está Ya vamos a ir ahorita al chilebus Al parecer nos va a tocar el color ¿Qué? Nos va a tocar el chile verde ¿Aquí están? Está bien ambientada la gente Viene bien ambientada ya, ¿no? Ahorita les grabo A ver Voy a probar un poquito Tequila ¿Me van a dejar probar el tequila? ¿Este es mi segundo mamá? ¿No? Sí, dijo que sí Sí El chile rojo Allá está el verde Que tiene su colita El amarillo ¿En cuál vamos a abordar? Nosotros en el verde El recorrido por el pueblo Recorriendo toda la zona industrial de Tequila La única regla de oro Y el hincapié Se les hace mucho el cubrebocas En todo el transcurso del recorrido No lo podemos quitar Ni bajar tampoco Si esto pasa Cuando hay pena Nos van a bajar de transporte Y no hay devolución de hirma De su mano izquierda La pura esquina Las dos puertas grises Una cantina Que se llama La Capilla Se reconoce así Porque dice que no va a bajar Vamos a durar Media hora 40 minutos Caminando Donde andemos Nos vamos a regresar El tour es guiado Todos entramos juntos Y todos salimos juntos ¿Vale? Por eso pregunto Alguien de dar Antes de dar inicio Con el recorrido ¿Alguien de ustedes Decide pasar al sanitario? No ¿Vale? ¿Todos estamos bien? Yo sí ¿Usted sí? Ok El baño de caballeros Se van a dar un tour Por aquí Por estas fábricas De tequila Mira esa camionetita Hans Es como la de mi jefe Está como la de los juegos Miren la camionetita Está como la de los juegos Mecánicos Nomás que ya me dio Mucho calor Rubio Aquí podemos ver Está bien Ok muchachos Reglas de la empresa No pisamos áreas verdes No arrancamos ninguna fruta Ninguna flor No se puede fumar Dentro de la instalación Fotografía, video Donde ustedes gusten Nada más que sin flash Hay alcoholes volátiles Podemos Aquí antes Cortar Estamos en la rienda Aquí hacen tequila Con agave amigos Acá está mi familia Vamos a saludar a mi familia Un saludo Para toda la gente Que nos vea Donde estamos Aquí andamos En una vestibuladora De texturas Riendas Con la tía Dora Que quiere tomar Unas cosas Allá En la pipa Donde tía En la pipa O en la tonto Aquí Saludos Tengo miedo amigos Ese está vacío Así como mi corazón Venemos bloqueando Por esta zona De Los contenedores La verdad No nos han explicado Que tiene Pero ahorita Investigamos A ver Que pedo va a dar Ahora vamos a sentar Ah es que hablan El rincón De la oscuridad Aquí yo no veo Bienvenidos a la cava De dormir Una cava De enlizamiento Una cava subterránea Humedad Frío Ay no sé muchachos De este lado Por favor Ahorita voy a dar La explicación Ahorita les hago Señor Señor Tú eres ejemplo de bondad Tú que nos hiciste bien Tu que nos hiciste bien borrachos A nosotros Tus muchachos Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Ave María Ave María Yo no quería Yo no quería Ay Padre nuestro Ay Padre nuestro Qué bueno Está esto Qué bueno Está esto Bendito tequila Bendito tequila Maldito tormento Maldito tormento ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro Agua de las azules matas Tú me tumbas, tú me matas Tú me tumbas, tú me matas Tú me haces andar a gatas Tú me haces andar a gatas Con unos tequilas o tragos de más Con unos tequilas o tragos de más Tú me haces abrir Tú me haces abrir Y abrimos El corazón, los ojos, la mente Las patas Y decimos arriba Arriba Abajo Centro Y para adentro Salud Olfateo, lo paso, lo enjuago Una, dos, tres Lo paso, ya que lo pasé Inhalo y lo aviento Tequila blanco artesanal Y lo disfruté No me quemó No me raspó Me quedó un sabor En el ajo En el paladar Y al contrario No lo tomé Con el haber tomado Me raspó Me quemó Y me dieron ganas Estamos en los agaves Amigos Allá al fondo hay carros Y aquí está mi hermana ¿Qué quieres? Unas palabras motivadoras Por ahí Unas palabras motivadoras Que vengan a la tequila Y que tomen mucho tequila Tequila Vamos a comprar un cantarito Ahora vamos a ver cuál Cual nos gusta Y Y pues vamos a A vagar por aquí Vamos al Al letrero de tequila A ver si es cierto Que hay mucha gente Y todo el pedo ¿No? Pero pues vamos a ver A ver qué Qué vemos ahí Aparece Hay como grupitos Siren Pueden ver ahí Como grupitos ¿No? De este lado también hay Como grupitos Y acá Este Venden más cantaritos Y Y aquí está la fila Para 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 las fotos En el famosísimo Metreo de Tequila Ahí está la gente ¿No? Nosotros nos vamos a Comprar un cantarito ¿Por qué? Pues tengo sed Y Y se amerita la Se amerita la ocasión De que vine Allá están de fiesta De baile Sale Llegamos aquí a los cantarizos Cantaritos El güero Famosísimos Que ahí se encuentran En redes sociales Ahorita les vamos a Ahorita les vamos a Ahorita les vamos a Ahorita les vamos a grabar 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya llegó el maricero, ya llegó. Y ya llegó el maricero, ya llegó. Ya llegó el maricero, ya llegó. Quiero confesar, quiera no puedo soportar. Que el sueño de acto, señorías. Porque el espíritu por la herida. Que el sueño de acto, ya llegó.